Como siempre es un gusto estar de regreso con ustedes. El Cuerpo de Bomberos de Buga cumplió 73 años de incansable labor y servicio voluntario, durante los cuales sus integrantes han puesto por encima de sus propias vidas las de sus semejantes. Para celebrar esta fecha tan especial se cumplieron diferentes actividades durante el fin de semana. La labor que han realizado los bomberos voluntarios de Buga en estos 73 años es incalculable. Son muchas las horas de sacrificio y labor voluntaria las que han cumplido sus integrantes y con la que se han logrado ganar el amor y el respeto de la ciudadanía bugueña. Para el Cuerpo de Bomberos significa decirle a la ciudad, le hemos cumplido, aquí estamos, estamos progresando, cada día somos más unidades, mejores preparados, con más equipos, con mejores conocimientos, con mayor voluntad de servicio. Significa que somos parte de la historia de la ciudad de Buga. Con una marcha por las principales calles de la ciudad, una eucaristía y una ceremonia en la que se exaltó la labor de los miembros de la institución, la comunidad bomberil de Buga celebró sus 73 años de historia en la región. Llevo en la institución bomberil 54 años consecutivos. Realmente uno le coge como amor, aprecio, uno se entrega a esto. Para poder salir de la institución, la muerte será la única que me sacaría de aquí. Yo considero que cuando uno tiene amor propio, sentido de pertenencia y sobre todo cuando Dios le ha dado ese corazón con la voluntad de servicio, pueden pasar muchos años y para uno son pocos años. Pues mira, la verdad es el amor al servicio a la comunidad. Nosotros los miembros de la institución, Cuerpos de Bomberos Voluntarios, como su nombre lo dice, es una cuestión muy social y es voluntaria, o sea nosotros no recibimos remuneración. Son muchas las historias de vida y muerte que han marcado a cada uno de los integrantes de la institución. Quizás las más trágicas se han registrado en las vías del municipio. Cuando uno ve desmembrada un cuerpo de una persona y sobre todo cuando uno está con vida y ver una mano por allá, una mano por acá, eso es impresionante. Entonces son cuestiones que a uno le impactan y le quedan como un recuerdo ingrato para mí. Me tocó una cuando fui oficial de servicio muy delicada, creo que es de las más fuertes que hemos tenido acá en la institución. Fue cuando hubo ese accidente con la gente de Pavicol, por allí por la variante cerca al Líbano, a la hacienda Líbano. Se estrelló, venía una zorra y se estrelló con una volqueta que venía con más de 20 personas y de esas 20 personas creo que se mataron 13, pero fue horrible el accidente, mucho desmembrado. Fue impresionante. De mis compañeros que llevaban ya por ahí más de 20 años acá que estuvieron conmigo en ese accidente tan terrible, muchos quedaron varios días psicoseados, incómodos, fue muy muy duro de verdad. En las tragedias de grandes magnitudes que se han presentado en la región, Bomberos Buga siempre ha estado presente. De las situaciones que más han marcado mi vida bomberil, inclusive mi propia vida, fue el accidente del avión del American Airlines aquí en el Cerro San José. Había cuenta que tuvimos un desastre de gran proporción y es una imagen que realmente creo nunca se me va a borrar de la vida. A esta labor de valientes las mujeres también le ponen el pecho y demuestra que puede más el amor por los demás. Inicialmente iniciamos como 13 compañeras, pero en el trasegar de estos 13 años pues poco a poco se fueron quedando y en este momento sí estoy acá en la sede de Buga porque en la sede de la Magdalena tenemos algunas compañeras que están en este momento de bomberos. Son 120 bomberos los que prestan su servicio en Buga y quienes sin ningún tipo de remuneración pero movidos por el servicio voluntario continuarán salvando vidas.